Bueno, Andrés, ¿qué análisis es este punto? ¿Suma o para usted no? Suma. El objetivo es fecha y tres fechas quedar primero. No hay cuartos de los puntos que diferencian. Hace más de 15 fechas que es eso. Dijimos que agarramos la punta por segundo B y no le íbamos larga más, así que venimos bien. ¿Tieres que fue merecido o merecía un poco más este equipo? Este equipo está capacitado para sacar problemas. Y hoy nos pusieron muchas trabas. Me parece que solucionamos bastante. Bueno, el último es que lo pudimos haber ganado, pero no generamos ninguna muy clara. Ellos se defienden bien. Un equipo de jerarquía. Tienen jerarquía. Tienen mato a la aguanta toda, defensores duros, los cambios de ellos, fui atrás nombres de los que entran. Tienen jerarquía, pero bueno, parece que hicimos un buen partido y nos faltó un poquito para ganarlo. ¿Cuáles son las trabas que le dijo el árbitro? En el primer tiempo no tuvo un buen partido. Después en el segundo no se complicó. No tengo más nada para decir. Bronca porque la quemía mano a mano, que puede haber sido o tiro líquido o penal para nosotros y roja para un central que es uno de los mejores de la categoría. No tuvimos claridad, eso es lo que nos faltó me parece. Fuimos demasiado al bulto. ¿Al bulto? Al bulto, me parece. Mucho centro, no se jugó mucho por abajo. Intentamos por abajo. La cancha la verdad que nos ayuda muchísimo. Tanto que peleamos por eso, lo logramos. Es la cancha que necesita y que merece este club. Así que vamos mejorando de a poquito. Una preguntita. Al tres, ¿lo arañaste? Porque venía con la remera levantada. No, al dos. Al dos. Bueno, chocamos, chocamos. Pero si tengo que mostrar la remera y los pantalones yo por todos los golpes, ¿sabes qué? Andaría desnudo en la cancha. En el FAU que le cobran a Platense donde viene el gol de ellos. Me parece que por lo menos la posición nuestra nos pareció FAU. Sí, sí, es FAU. La que no es FAU es la otra que mueve mano a mano yo. Es FAU para Atlanta. Esa es la única que le discuto al árbitro. Nada más. Si yo muevo mano a mano con el arquero, ¿qué necesidad tengo de hacer el FAU el defensor? O sea, es inentendible. Es una cuestión de tener las cosas claras. Ahora viene el distanzuario, un equipo que pelea abajo. Sí, durísimo. Va a ser más complicado. Va a ser terrible. Durísimo. Esperemos poder abrirlo. Vamos a laburar. Hay que descansar primero y después laburar para ganar. Seguimos a sumar. Un puntito vale. Te repito, te mostramos en la cancha lo que somos como grupo. Tenemos esa suerte de poder reflejarlo en los resultados. Y para que nosotros, todo grupo. Podemos jugar bien o mal, pero remontamos tus resultados, seguimos punteros, dejamos a Platense afuera del torneo y eso suma. Te agradezco. Hay que ver la cosa positiva. Gracias, Andrés.